A través de los informes presentados recientemente, El Salvador se posiciona como el país con proyecciones de mayor crecimiento de la economía para el 2021, comparado con el resto de países como Guatemala, Honduras, Costa Rica y Nicaragua con el 3% de proyección en promedio. Anteriormente, el país siempre tenía una proyección positiva, porque pasados informes arrojaban datos como el 6% de crecimiento para este año. La economía salvadoreña no ha dejado de crecer. Es más, la nueva proyección supera los datos de junio de este año. El Banco Central de Reserva afirma que el Producto Interno Bruto crecerá un 9%. En los indicadores económicos que tenemos, tanto en el IBAE, también en la producción industrial, también en la recuperación de empleos y también en el comercio exterior, que son las exportaciones y las importaciones. Esta proyección asegura a los inversionistas un excelente clima de negocios, todas las oportunidades para generar nuevas inversiones. Y obviamente una seguridad para poder hacer sus inversiones de forma ágil, rápida y también que brinden mejores empleos a la población. La generación de empleos es parte importante de las inversiones. No se pueden generar inversiones sin generar empleos y eso beneficia directamente a la población salvadoreña. El aumento al salario mínimo y otras medidas económicas, como los préstamos y subsidios otorgados a la micro, pequeña y mediana empresa, han favorecido el crecimiento económico del país. La empresa ha colaborado bastante en este crecimiento económico, tanto evitando la pérdida de empleos, ya, evitando que las empresas cierren y también apoyando ahora con el subsidio para aquellas empresas, micro, pequeñas y medianas empresas, que va a subsidiar el aumento del salario mínimo. Los números favorables de la economía salvadoreña son históricos. Pese a la pandemia, El Salvador es referente en la región de la recuperación de la actividad productiva, al punto que algunos organismos internacionales vaticinan que el Producto Interno Bruto del país podría crecer hasta en 12 por ciento. El Salvador se mantiene con el más alto índice de crecimiento económico en Centroamérica. Según los informes presentados recientemente, el país se posiciona como el primero con el 9 por ciento de proyección a muy distante de países como Nicaragua, que solamente estima el 3 por ciento de crecimiento en su economía. Según las estimaciones, El Salvador tendría el 9 por ciento de crecimiento al finalizar el año 2021, superando así al resto de países como Guatemala, donde se indica en el reciente informe que tendría un 5 por ciento de crecimiento de su economía. Honduras por su parte con 4.2 por ciento de proyección, Costa Rica tendría un 3.9 por ciento de crecimiento y Nicaragua apenas refleja un 3 por ciento de proyección al concluir este año. La pandemia por COVID-19 ha afectado en gran manera también al resto de países de Centroamérica, que desde el 2020 y durante este año no han logrado ir avanzando a ritmo acelerado para ganarle la batalla al coronavirus. Esto ha dificultado e inducido a no tener las proyecciones favorables para el crecimiento de la economía. Edgar García, Noticiero El Salvador. Y El Salvador nunca antes en la historia había crecido cerca del 9 por ciento, lo que superará por mucho las cifras alcanzadas en la década de los noventas, luego de la firma de los acuerdos de paz, donde la economía salvadoreña creció a un porcentaje considerable. Desde el periodo de 1991 a 1995, nunca se había registrado un crecimiento económico tan elevado. En los años de los acuerdos de paz, El Salvador creció un 6,5 por ciento, muy por debajo del 9 por ciento que se alcanzará bajo el mandato del presidente Nayib Bukele. Luego de ese 6,5 por ciento, la economía cayó y se situó en una tasa anual del 3.3 por ciento de 1996 a 1999. Prácticamente desde el año 2000, la economía salvadoreña ha crecido en promedio de 1.8 a 2 puntos porcentuales por año. En las administraciones del FMLN, por ejemplo, Sánchez Serén prometió un crecimiento del 3 por ciento. Sin embargo, el promedio entre el 2014 y el 2018 fue de 2.36 y bajo el gobierno de Mauricio Funes, El Salvador únicamente registró un crecimiento del 1.7 por ciento durante su quinquenio. Ahora, la proyección de crecimiento para El Salvador es del 9 por ciento, lo que se consolidará como una cifra histórica en la economía del país. Este crecimiento se logrará pese a la pandemia y sus estragos negativos, demostrando que las políticas implementadas por el Gabinete Económico, liderado por el presidente Nayib Bukele, han sido las acertadas. Mantener controlada la lucha contra la pandemia del COVID-19, mediante las estrategias impulsadas por el gobierno, ha permitido que el sector económico y turístico continúe elaborando y así generando mayores ingresos. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. En poco más de un año, desde la reactivación gradual de la economía que fue instruida por el Ejecutivo, los resultados son positivos. Continúa la actividad normal productiva y los índices de contagios de COVID-19 se mantienen controlados. La buena noticia para el país es que se proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto en 9 por ciento. Y a propósito, el ministro de Hacienda, Alejandro Celaya, asegura que esta proyección de crecimiento nos ubica como un país muy por encima de otras economías de la región y esto genera una mejor imagen del Salvador a nivel internacional. Las mismas economías desarrolladas han anunciado que no van a recuperar su nivel de crecimiento que perdieron durante 2020, durante el año 2021 y que tendrán que esperar del año 2022 o al 2023. El hecho de que El Salvador crecerá un 9 por ciento económicamente envía un mensaje positivo a la comunidad internacional, así lo asegura el ministro de Hacienda. Más confianza en los mercados internacionales, nos genera más confianza en las calificadoras, nos genera también más confianza en los organismos multilaterales, entonces creemos que es importante resaltarlo ante la comunidad internacional que El Salvador está creciendo. Dicha proyección nos sitúa por encima, incluso, de muchos países a nivel regional. También Guatemala está detrás de nosotros, está detrás de nosotros República Dominicana, entonces esas economías son economías mucho más grandes y más desarrolladas que la nuestra y aún así están por debajo de nuestro nivel de crecimiento. Concuerda en que las estrategias encaminadas a disminuir los contagios de COVID-19 han contribuido a que la economía permanezca abierta. Lo otro importante es el proceso de vacunación, nuestro proceso de vacunación es uno de los más fuertes o de los más sobresalientes en América Latina, en Centroamérica somos los líderes en vacunación. El Salvador cuenta con el certificado seguro COVID-19, lo que ha permitido dinamizar la economía a través del turismo interno y externo. Y el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, se refirió a la proyección del 9% de crecimiento de la economía para El Salvador al concluir el 2021, haciendo enfasis en que todo corresponde a las buenas estrategias ejecutadas en el gobierno del presidente Nayib Bukele. El vicemandatario detalló diferentes instituciones que han tenido un importante aporte para que la economía salvadoreña crezca positivamente este año. Esto indica que es una política correcta de reactivación, el inyectar economía a los sectores económicamente vulnerables que son la base de la pirámide económica y a los cuales se les ha estado inyectando desde diversos mecanismos desde la banca estatal. Y por su parte, el presidente de Bandesal, Juan Pablo Durán, aseguró que el crecimiento económico se debe a las buenas decisiones tomadas por el Ejecutivo para recuperar la economía en medio de la crisis generada por la pandemia. El crecimiento que se está proyectando para el país y que ayer lo anunció el Banco Central de Reserva es el resultado de una serie de acciones y actividades que nuestro gobierno está realizando. El 9% que se proyecta de crecimiento del PIB para este 2021 es gracias al esfuerzo que el Ejecutivo ha realizado para recuperar la economía en medio de la crisis mundial causada por la pandemia. A través de Bandesal se destinaron créditos y subsidios para las micro, pequeñas y medianas empresas del país inmediatamente después del confinamiento. Un Bandesal manejando un fideicomiso histórico como lo es el fideempresa que ya ha canalizado más de 435 millones de dólares directamente a nuestra economía, con más de 35 mil empresas favorecidas, concretos. Eso lo que te está indicando es que hemos hecho la gestión para que esto se vaya dando. Estas acciones han dinamizado la economía salvadoreña, a tal punto de tener resultados superiores a lo proyectado inicialmente por las autoridades. Las instituciones de gobierno han trabajado en conjunto para que las diferentes áreas puedan recuperarse, tal es el caso del sector turismo. Un Sur City también se convierte en un elemento dinamizador. Ahora ya El Salvador es una ruta turística para venir a surfear. Pero al venir al surfismo también van a encontrar un país lindo y mágico que va a dar toda una expectativa de crecimiento al turismo y que por supuesto son divisas directas que entran a nuestra economía. Para Durán, el sector exportador es clave en este crecimiento, ya que se han destinado recursos a través de diferentes mecanismos. Estamos inyectando recursos a cualquier persona que nos indique que ha generado una cadena de valor y de exportación. Todas estas acciones gradualmente van a ir consolidando un proceso sostenido de crecimiento de la economía. El gran secreto va a ser no solo generar un boom de crecimiento ahorita, sino sostenerlo en los próximos años. Este crecimiento del 9% en medio de una pandemia lo convierte en histórico para nuestro país, ya que en los últimos años ha rondado el 2% y el 2.4%. Dale like, comparte, sígueme o suscríbete para más contenido solo aquí en La Minuta SV.